¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y estamos de vuelta con los favorites ¿Cómo estoy con los favorites? Este plano me gusta mucho ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y estamos aquí con los fabs Vamos a grabar un vídeo Pero sin Alfonso Lo que haremos hoy es un... ¿Cómo se llama esto? Pinta y colorea Cállate, yo no lo hago si te ríes, pero Básicamente, uno dice lo que hay que pintar, el otro lo pinta, el otro lo adivina Vamos a usar nuestras cartas de tops Vale, que nadie haga la... vale, lo has hecho bien Porque has puesto cada uno la soya Porque a mí me llegas a ponerla después y la pinto He hecho el perdedor, al perdedor le pintamos un miento No, no Sí, sí, sí Entonces, empezamos ya Bro, bro Es imposible grabar Bueno, después de cinco minutos de... Está bien, este plano me favorece mucho Sí, me está bien ¿Os acordáis cómo funciona? Si te adivinan, ríes Y si pierdes, dibujas Vale, si se adivina, para, para Es que lo dejas a huevo, tío Dí, la persona que adivine, la persona que adivine el dibujo obtendrá un punto Parece que habíamos borracho Es conversación de borracho Sí, sí, sí A mí me ha borrachado el amor Sí No, roja, roja Entonces, el punto se lo llevan, el que adivina y el que dibuja En caso de que no adivinen, se lleva el punto, el que ha puesto la idea porque era muy buena idea Vale, ¿cuántos segundos, Kiwi? Para adivinar Treinta Veinte Cuarenta No, 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 no Cuarenta segundos para dibujar Ahí, sí, con eso es para dibujar Tres, dos, uno, go Kiwi celebrando un gol Alfonso Alfonso Una bariposa Qué mierda es eso Kiwi tirando la flecha ¡Cupido! Sí, Cupido Cupido Vale, pero yo soy Cupido ¿Pero soy yo, Cupido? No, junto a la Tresco y para Spurs Y tú no tienes punto Vale, ya Ya El mar Un gato Un gato La Zoe Choco La Zoe Ratch ¡Vamooos! Dios Es mi Está clavo Es clavao, es clavao Es el ratch Es el tipo de patas que tiene ratch Yo soy jao que las patas de atrás las tiene un poco más cortas Porque no lo sabe ratch Es el rato después Ah, y ratch es rayo en catalán En catalán Tres Dos No, que no tengo idea Vale, lo tengo Tres ¡Ya! De mil fácil ¡El segundo! Vale, ya, ya, ya Ya, ya Si no nos dejas ver tampoco Dios, es que es un círculo No soy zurdo, tío ¿Qué quieres que haga? Es una máscara de Halloween No Es El escudo del Tottenham Una mongus Una Una iglesia Una ¡El arco de triunfo! El Un taxi ¡Ah! Una curva, un derrape ¡Un derrape, no! ¡Fuerta Aventura! ¡Ferraniland! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! No vale, en el tiempo no ha entrado Lo que pasa es que lo he parado porque no lo he adivinado Vaya doble plano Dios, como te subo, te lo estarás pasando, Alfonso Me estás haciendo ¡Ya está, eh! Tres, dos, uno A ver, el filósofo ¿Eh? Spurs chiquito Spurs chiquito Spurs chiquito Spurs chiquito Camp no Spurs Los Dalton Los Dalton Los siete nanitos ¡Eh, la elite! ¡Sí! ¡Aaaaaaah! ¡Sí! ¡Qué bueno soy! Dios, a la que digo ¡Qué locura, tío! A la que, hombre, obviamente He pintado a Coco ¡Ah, yo he visto la grabulla! Ah, era Coco Es que incluso te voy a decir Papi, Gabi, Spursito, Coco Eh... Gonderiu Vitu Juan Yo había pensado más en Robert, Colde Este era Eric Robert es el más alto de todo Tres Tres Cuatro Tres points Uno ¡Neeeee! Uno o dos Depende de lo que... Vale, dos Vale, no vamos Venga, la última vale por cinco Vale, va Vamos allá Ya lo tengo Venga Tres, dos, uno ¡Ya! Eh, Zoe ¿La Zoe? El marzo este año Un... Pulpo El pulpo El pulpo El juego del pulpo ¡Guau, qué asco! No he acabado ni de cuarta pata, tío ¡Puto burro! ¡No! ¡Qué animal, tío! ¡Ya! ¡Go! Campo de fútbol Campo de fútbol ¡Nuestra casa! Juegos entre casas ¡Dios! ¿Sabes por qué se ha habido que es nuestra casa? Porque era lo que iba a dibujar Tal cual Un momento, un momento Es el campo de fútbol y nuestra casa Eh, la portería Dios, ese es arquitecto Ahora Vale, dos Última ronda No, no Tiene que ser, eh, compuesto Vale ¡Madre de Dios! Vale, ya ¿Sí? Pero un minuto, eh No, no, no Ah, un minuto Vale, vale, vale Vale ¿Estás ready? Sí En tres Dos Uno ¡Go! Vale, este soy yo Kiwi Eh, Alfonso grabando un vídeo Haciendo un selfie Alfonso En su coche nuevo El coche nuevo ¡Sí! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Soy muy bueno! ¿Sabéis lo que era esto? Era esto ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! Haciendo así ¡Muy bien! Ah, también podría hacer ¡Ahhh! Voy ganando Tú tienes No, no Voy ganando yo, cabrón No, va ganando él Hombre Un segundo No, tú No, no Te tenía tres de ventaja Da igual Eh, Alfonso Ahí tenéis, ahí tenéis, chicos Ahí tenéis el contador El recuerdo del marcador Ya ¡Ya! ¡No! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! Kiwi perdiendo el ping-pong La discoteca Nuestra discoteca Nuestra discoteca Eh, los fabs bailando en la discoteca Los fabs Eh, discoteca Luces Las luces Kiwi bailando Con una minita en la discoteca Kiwi bailando con... Bailándolo con una minita en la discoteca Ankara, Messi, Kiwi Kiwi, Ankara, Messi Vale, ahora haciendo un tiktok Kiwi bailando Kiwi bailando Viene y tirando la callo en la discoteca Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está La gana, Kiwi, gana, Kiwi La has acabado bien, la has acabado bien Pero no se pueden cosas abstractas que no pasen Hay que hacer cosas que haya pasado No, a ver, tirar calles que tira Hay otras cosas que no recoja Es el último, o sea, si hago esta bien, gano Estamos todos empatados Es que lo peor es que seguramente va el primero ¡Uy! 3, 2, 1 Kiwi Espursito Vale, este es Espursito, 100% 100% Batman 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 haciendo travesuras Espursito yendo al gimnasio Ah, no, que son reales Espursito fuerte Espursito fuerte Ah, boxeo entre Spurs y Tresco Ah, boxeo entre Spurs y Tresco Me voy a reventar la cámara ¿No me la ha roto? No, no Me voy a reventar la cámara Me voy a reventar la cámara Nada más chicos, espero que os haya encantado este vídeo Tenéis los canales de Spurs y de Kiwi por aquí, mi canal secundario también por aquí debajo No Os olvidéis de dejar un volante contra Spurs ¿Para qué eres enfocado? Pero que está disparando Pero estoy hablando, estoy hablando Eh, como Cupido, eh, a la hora de perder corazones, eh, tengo bastantes en el bolsillo hoy 25.000 likes Y si no dan like, vas... Nada más chicos, chao ¡Shhh! ¡¿Qué van a morres de esto?! ¡¿Pon esto derrrrrrr?! ¡A toda la por two!